El festival acusa discriminación y para entender toda esta polémica que tiene enfrentado el mundo de la cultura con los vecinos está con nosotros esta mañana Reinaldo Cortés del staff de Mil Tambores. ¿Cómo estás Reinaldo? Hola, buenos días, súper bien. Hola Chile, hola Reinaldo y hola Valparaíso. ¿Cómo nace esta polémica y por qué se da ahora y según su percepción no se dio los años anteriores? O sea, años anteriores se ha dado el tema de la polémica, el desarrollo del carnaval. ¿Pero tan potente? Sí, bastante potente. De hecho, las imágenes que se están ocupando hoy en televisión son de años anteriores. Por ejemplo, ha salido mucho el tema de las playas, la basura en las playas y todo lo que está relacionado con eso. Y desde el año pasado que las playas están cerradas, las playas no están abiertas al público. Tú llegas a la playa y hay un cordón de marinos que no te impide, no puedes acampar, no se puede pasar. Está durante los tres días cerrado. De hecho, fue lo mismo que dijo el alcalde, que ya le había instruido a la Armada que por favor cerrara este fin de semana las playas, tal como lo habían hecho anteriormente, para que no quedaran sucias. Sí, la petición la hacemos desde la organización de Mil Tambores. ¿La hacen ustedes a la municipalidad? Sí, la hacemos nosotros a la gobernación marítima. Ya, perfecto. Ellos son los que cierran las playas y, como te decía, hay un cordón de marinos donde no se permite acampar, que dentro de eso era uno de los grandes problemas que teníamos en Mil Tambores y en el desarrollo propio del carnaval. Ahora, la polémica se desarrolla hoy día porque hay organizaciones que nos parece increíblemente bueno también que se organice la junta de vecinos. Hay seis juntas de vecinos en su vida Camin, que son las que están haciendo el reclamo con la gente que carretea al final en la subida, en su vida Camin, en su vida Ecuador. Entonces, desde ello nosotros no nos podemos hacer responsables. Nuestro carnaval tiene que ver con otras características y nosotros hacemos el llamado al día viernes, al sábado y al domingo, pero no al carrete de nocturno en la calle. Pero, ¿cómo dejar contentos a los asistentes a este festival y, por otro lado, a los vecinos que están reclamando? Las palabras de Jorge Char, el alcalde de Valparaíso, de alguna manera tiene razón, Reinaldo, no sé qué piensas tú, pero hemos visto, si bien es cierto, tú dices, las imágenes que se muestran son antiguas, pero sí, año tras año, Valparaíso queda hecho un basural. La gente orina en las calles, toma alcohol, a veces hace desórdenes, y en otras oportunidades ha llegado incluso el carro Lanzagua a terminar con... Sí, con algunas desmanes en el centro. Pero como te decía, nuestro carnaval no es ese, nosotros nos hemos así llamado. Imagínate, nosotros empezamos el día viernes a las 11 de la mañana nuestras actividades, clínicas, talleres, foros, el día sábado, desde las 11 de la mañana hay 10 pasagalles barriales, o sea, 10 cerros con actividades culturales de desarrollo, y el día domingo empieza a las 11 de la mañana nuestro carnaval. Nosotros no hacemos el llamado y tampoco queremos Valparaíso sucio ni cochino. Pero yo entiendo que ustedes no lo quieran, y me imagino que los vecinos también piensan que ustedes no están haciendo un llamado a ensuciar a Valparaíso y todo, pero lamentablemente las consecuencias que pagan los vecinos por el costo de realizar este festival es ese. Es ver que están orinando en la puerta de su casa, es ver que, ok, hay ley seca y hay tipos que se pasean con mochilas vendiendo alcohol. Mira, pero dentro de eso, la gobernación es el gobierno el que tiene la facultad de cuidar el orden público. O sea, nosotros desde diciembre del año pasado que estamos pidiendo los permisos. Pero, por ejemplo, con el tema de la basura. Este año van a reciclar, van a dar una especie de incentivo. Que están armando, por ejemplo, Reciclap, que están haciendo el tema del reciclado. Nosotros tenemos en nuestro Facebook algunos videos del año pasado que son bastante interesantes. Ahora, estamos reciclando, tenemos cuadrillas de limpieza, además de eso estamos poniendo más de 100 baños desde la organización, más de 100 baños de parte de Mil Tambores, o sea, perdón, de la municipalidad. Entonces, ese desarrollo es conjunto. Ahora, entiendo absolutamente el proceso de molestia a los vecinos con lo que está pasando afuera de sus casas. Que son hoy día 6 organizaciones las que están haciendo ese llamado. Habemos más de 200 organizaciones en el carnaval trabajando en el desarrollo. Pero la seguridad pública corre por parte de la gobernación. Pero, ¿por qué ustedes alegan que esto es discriminación? O sea, un segundo. Que hay discriminación. Un segundo. Parte por parte, o sea, es de parte de la gobernación, la seguridad pública, donde nosotros estamos pidiendo una mesa de trabajo desde diciembre del año pasado. Y esta semana, recién como que se abre la conversación. O sea, también la discriminación parte desde ahí. De no dar las posibilidades para poder sentarse a conversar. Que es algo que nosotros sí queremos. Sí queremos sentarnos a conversar, a hacer un desarrollo y un diálogo. O sea, entendemos que aquí todas las partes tienen que estar contentas de una u otra forma. La gente lleva a hacer el carnaval, que son los barriales, por ejemplo. Donde hay organizaciones de juntas de vecinos gigantes que hacen sus carnavales en los cerros. Y la gente también que tiene algunos problemas en la subida a Camín o en la subida a Ecuador. Por el carrete se ha enfrenado. Pero tiene que ver como que Valparaíso también se ha desarrollado ese carrete continuamente. O sea, ante eso, el problema del alcoholismo es un problema nacional de salud pública. No es un problema que nos atañe directamente a nosotros. Reinaldo, ¿ustedes como organizadores aportan en la seguridad? ¿Tienen algunos monitores, por ejemplo, que sean veedores del buen comportamiento de las personas? Lo que pasa es que en los carnavales particularmente no pasa nada. El primer problema es la noche del sábado en las subidas. Y ahí nosotros no tenemos... Mira, imagínate que en Subida a Camín, donde se hacen los principales reclamos, nosotros no hacemos ninguna actividad. A lo más cercano que se hace alguna actividad es a más de un kilómetro. A ver, Reinaldo, yo entiendo, son temas diferentes los que te voy a plantear, pero acá en Santiago, cuando hay una marcha de estudiantes, si bien es cierto que es una marcha y no una manifestación cultural, un carnaval como el duvete, cuando habían años que eran de mucho desorden. ¿Y qué hizo la organización de los estudiantes? Determinó ciertas personas que eran como los monitores, los encargados de la seguridad, los encargados de denunciar al que se estaba portando mal. Incluso se quedaban cuando terminaba el evento, que generalmente es un acto musical en un escenario. Si eso yo lo llevo al paraíso, de parte de la organización, ¿existe algo similar para que una vez que termine el carnaval también se pueda cuidar? Lo que pasa es que, imagínate, nosotros tenemos 10 barriales, y los barriales no son en el centro, son los cerros. Nuestra gesta es los cerros en el trabajo comunitario, donde corresponde estar. O sea, nosotros después no podemos hacernos cargo del carrete desenfrenado que hay en las subidas. Ahora, eso tiene que se ver con la seguridad pública. O sea, ahí tienen que estar cabellos fiscalizando, ahí tienen que estar los cabellos que desaparecen en Mil Tambores. Mira, yo tengo una pregunta. Valparaíso, en el plano, ¿no es cierto?, que no es una gran extensión. La gran parte de Valparaíso, más del 75% de Valparaíso, está en los cerros. Entonces, en la subida se produce un gran problema. Se ha invadido al paradiso por una cantidad de personas para las cuales no están preparadas para recibir por infraestructura. Muchos tienen que pernoctar en las vías públicas, porque a veces no hay lugares para que pernocten. Todo lo tanto, la cantidad de personas que asisten. Se van a producir destrozos. Es ineludible. Ha pasado siempre. Ojalá que este año no se produzca. Pero lo más probable es que se van a producir, y todos lo sabemos. Bueno, ustedes, patrimonialmente, la municipalidad o la gobernación, les exige una boleta de garantía, un patrimonio, un seguro, para responder por los entornos de los dueños. Porque ya, yo te entiendo, tú dices, mira, yo hago un llamado a una actividad cultural. Listo. Más allá de que sí, podemos abrir una polémica sobre sí, qué tiene de cultural esto, si es o no cultural. ¿Cuánto trabajo cultural es precioso? Yo en particular, no sé. Pero bueno, pero lo dejo abierto. Yo, es opinable el tema. La pregunta es, ustedes dicen que yo no hago el llamado. Si pasó lo que pasó, la autoridad pública no controló el tema. Ustedes, la pregunta es, formalmente, ¿ustedes responden, están dispuestos o no a responder, patrimonialmente, billetitos eventualmente, por los eventuales daños al mobiliario público, urbano, incluso privado, que se pueda producir como consecuencia de esta actividad? O sea, dispuesto a responder absolutamente, tiene que ver con una mesa de diálogo y conversación. O sea, nosotros hoy día somos una organización comunitaria que arma el carnaval y más importante del país. Entonces, desde ahí, se debe entender que también las organizaciones comunitarias no tenemos los recursos absolutos para poder pagar el patrimonio de la ciudad. O sea, si lo conversamos y lo dialogamos con la gobernación, con el municipio, este carnaval porteño que se desarrolla de esta gran envergadura, tenemos toda la disposición para conversarlo y ver cómo lo podemos solucionar en conjunto. Pero entendemos que un carnaval de estas características, con una cantidad inmensa de gente en la calle, tiene que ver todas las aristas. O sea, comprometernos a hacer un pago patrimonial desde una organización de base. O sea, si se producen daños, paga a los porteños. Pagamos todos con los impuestos que pagamos todos. En ese sentido, Reinaldo, ¿cuál es el llamado que tú le quieres hacer a quienes asistan este fin de semana al Festival Mil Tambores? O sea, primero que la gente vaya a disfrutar, que asista al carnaval, a disfrutarlo, a ir en familia. Es súper importante que la gente vaya en familia con la cantidad de niños que participan en nuestros carnavales. Tenemos más de 120 organizaciones de todo Chile, viene gente de Senegal, de México, más de 5.600 artistas de la calle que vayan a intervizarse el carnaval, que vayan a los barriales, que suban a las cañas, que vayan a Playa Ancha, que estén en Barón. Los carnavales populares que nosotros realizamos tienen que ver con algunas características que no están en otros espacios. La posibilidad de bailar, de disfrutar, de compartir. Y yo invito a la gente que se lleve su basura, que tome una bolsita, que no contamine Valparaíso, pero además de eso, que se vincule de otra manera con el puerto, con la ciudad querida. Y eso también es nuestro llamado. Nos sumamos a tus palabras a que puedan asistir las familias, a que un evento como este, que es maravilloso, que puedes además conocer otras culturas, no termine siendo polémico y para un problema para los vecinos del puerto. Pon la basura, si vas a comer algo, consumir algo, busca un basurero, si no te lo lleva y lo bota en tu casa. Lo mismo con el baño, van a haber baños químicos. Portémonos bien y cuidemos las pocas instancias culturales que tenemos en nuestro país. Somos un país tan carente de carnavales que hay que cuidar lo poquito que tenemos. Te queremos agradecer, Reinaldo, y te deseamos toda la suerte para este fin de semana. Y ojalá que quienes se queden a carretear ahí también sean lo suficientemente responsables y educados por alguna vez en la vía para no ocasionar disturbios ni destrozos para los vecinos.